Hola amigos, bienvenidos a mi canal de llamar. Yo soy José y esto es Mr. Nietzsche para el fan. Os hice otro día el top del humo y os gustó un montón, ¿eh? Pajarracos y pajarracas. Pues hoy estoy el que me faltaba que le dejé para el final. No por salvajada ni por nada en particular, sino porque creo que es el más especial. Y es de la casa Unum, Notre Dame. Una fragancia evocada en el suceso del 15 de abril de 2019, cuando se churrascó bien a gusto la catedral. Dicho esto, eso sí que os le ha quemado y no las que saque el otro día. Así que esta fragancia, la particularidad que tiene es que fue recreada a través de la reconstrucción de la catedral. Así que empezaré a hablaros de ella y os diré sobre todo lo que yo siento al olerla. Os voy a leer las notas directamente porque quiero explicaros aquí y me huele a mí. Porque aquí las notas os puedo asegurar que es de esas veces que da igual. O sea, hay cosas que sí las puedes percibir, pero es la sensación que te crea. Así que voy a deciros son notas. De salida tenemos bergamota, cilantro, jengibre, limón y naranja. Puede parecer un cóctel cítrico así, frutal, especialito. Bueno, sí, está bien. Albahaca, gálvano, geranio, lirio de los valles, neroli y orris. Y luego de notas base tenemos ámbar, incienso, musgo, patchouli, madera precisa de sándalo, abedula ahumado y vetiver. Estas serían sus notas. Ahora, os voy a decir yo personalmente lo que yo percibo al oler esta fragancia. Dicho esto, vamos a atizar, como siempre, tengo aquí un punto intermedio, un secadito y vamos a atizar una salida como Dios manda. Para que se huela aquí, traca, 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 hay que echarlo bien en condiciones. Todo, esto es oro. Como os digo, es una fragancia que hizo recrear lo que fue la reconstrucción. Porque la persona que hizo el perfume iba pasando todos los días por la calle, iba recreando los aromas y quiso transmitirlo en una evolución, en una fragancia. Y vamos a ello. Mira, 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 no se ve, no se ve, que pena que no se va a ver, no se va a ver. Se me ha puesto hasta la piel de gallina, hasta la piel de gallina se me ha puesto. Fíjate, es que pena que nos ha visto. Madretita, se pone mal cuerpo. Esto, para que tenga esa salida, como os digo, que tiene esa nota de cilantro, esa naranja, esa vergüenza, te da una sensación. De madera. Cuando tú estás cortando una madera, una madera nueva y pintura. O sea, te da ese aroma como a pintura. Cuando estás pintando una madera nueva, que tiene ese olor como cuando es un... Te lo diré, no me sale el nombre ahora. Un barniz, que no sale la palabra. Cuando haces ese barniz, ese brillo, ese aroma que sube, es la sensación que te da con un toque verde. Espectacular, o sea, la salida es un golpetazo, que te evoca eso, como si fuera pintura, un barniz, unas maderas. Espectacular, es una sensación. Y yo digo, mira, se me ha puesto hasta la piel de gallina, a lo leerlo. Totalmente original, no he olido a nadie igual en la vida. Por eso digo que esto es solo un paño, lo tengo guardadito como oro. Esto es para ocasiones súper especiales, es súper original. Madre mía. Esto sí que es interestelar. Interestelar. Notre Dame, canadita interestelar. Y el jorobado también es muy majo, que también es amigo mío. No tengo el fungo, pero bueno, no pasa nada. El jorobado también es mi amigo. Madre mía. Digo, tiene esas notas que evocan esa madera, esa pintura, ese toque de barniz. Tiene ese toque cítrico, chippeante que puede tener, pero se evoca sobre todo en esa sensación. Fíjate que en la salida no tienes nada de maderas, ni nada, ni siquiera el sándalo que está en la base. Yo no sé si esa fusión hace que esas notas de madera se vete y vete. Ya desde el principio de la fragancia, percibas esa aterrosidad, esas notas amaderadas, porque es espectacular. Yo digo, la salida es alucinante. Tú cuando ves el frasco, ves eso, y dices, bueno, esto es una chulada. No te puedes imaginar el primer golpetazo de dolor que te da, que vas a oler eso. O sea, antes dicen, es una recreación, y dicen, bueno, será algo ahumado o algo quemado, no, no. Evoca todo lo contrario, o sea, lo que es la reconstrucción, no la destrucción. O sea, un aroma, su salida que te deja, pero del revés. Para mí su salida sería eso, no vas a extendernos más, porque me estoy poniendo malísimo dolerlos. Vamos, qué pena que no se haya visto. Madre mía. Esa evolución. Baja esa intensidad, como digo, de ese toque de pintura, ese toque así, y empiezas a percibir unas notas más verdes, esas notas ya más maderosas, tiene ese toque como cremoso, pero ya empiezas a percibir como esas notas, ya digo, de pintura, empiezan como a bajar, y se empiezan a florecer como una madera nueva. Tiene notas cremosas, como un toque como floral, pero yo creo que es más el toque fresco que da, como de la albahaca y verde que tiene ahí de fondo. Y se empieza a recrear como ese toque ahumado. O sea, al ser, como digo, la reconstrucción, pero no quiere evocar lo que fue la quemada, lo que fue el incendio, ya se empieza a torcer la fragancia como de esa creación, de esa reconstrucción de la catedral, y se lo va abocando un poquito a lo que hubiese sido la otra situación. O sea, se empieza a abocar ahumadito. Empiezas a notar ese incienso. Como digo, el incienso, ese toque verde, baja el toque de pintura, las notas a madera se empiezan a percibir muchísimo más. Y para mí esa es su evolución, donde ya nos vamos yendo a un punto donde en su secado... Es que te quedas loco. Aquí ya empiezan a notar ese toque de abedul. Pero es un abedul ahumado. Aquí no tenemos el alquitrán de abedul este salvaje, oscuro, que huele a barbacoa, a dehyde o en otras fragancias. Aquí se lo lleva a un lado super maderoso, ahumado lo justo, que se combina perfectamente con ese ahumadito de incienso que le da una base a la fragancia, como ahumado, terroso con el petiver de fondo. Un toque cremoso, pero nos vamos llevando toda la fragancia a un toque amaderado, como si fuera todo algo nuevo, una madera nueva, brillante, con ese toque ahumado de fondo. Ese toque que tiene también de abatonca, que le alza la cremosidad, le hace esa chispa, esa dulzura. Pero para mí sería un viaje olfativo desde el principio a fin de esta fragancia. Dichas las notas, porque las notas las podéis percibir y cada uno luego la huele como le da la gana, pero aquí te vas a llevar un aroma que desde el principio huele a reconstrucción y según evoluciona, te queda el tildes o un poquito así como la intención de ese toque ahumado de reconstrucción, pero siempre se nota ese toquecito como de humo, como de quemado, pero llevándotelo a un lado nuevo. O sea, es una mezcla, la verdad es que es sorprendente, es totalmente original, yo no he olido nada igual, ya lo digo, lo repetiré 20 veces y no creo que nadie lo haya olido, porque digo que esto está evocado en un tío que se dedicó a ir a ver todos los días la obra como iba, a ver los arañiles. ¿Cómo va esto jefe? Pues igual, así todos los días y reconstruyendo todo lo que su nariz iba cogiendo. O sea, espectacular, los materiales, las maderas, las pinturas, las estructuras metálicas, todo lo que fueron utilizando, de todo fue cogiendo acorde para hacer esa reconstrucción bajo su aroma. O sea, espectacular. Y ahora vamos a ver lo que os gusta, que lo que os gusta es si dura o no dura. Esto en piel, fija tranquilamente, tus ocho horitas, sin descuidarte. O sea, que esto en fijación no tiene ningún tipo de problema. Lo que viene siendo luego la proyección, la estela, para mí, personalmente, en ese punto, y el, te lo diré, y la estela, sí, la proyección, y que algo más me falta, pero no me acuerdo, ahora mismo lo que es, da igual. Esto se te pega en piel, funciona bien, y tienes un metrito de todo esto, de la ya no digo, ese teore de estela, pasa, se queda, y además, como es un aroma muy particular, te lo van a notar. Les digo, la proyección, igual un metrito, no matamos a nadie. O sea, os digo, que en esa parte, no me da ningún problema, tampoco. No busquéis un Big Mouth, porque esto no es un Big Mouth, ojo, eh. Esto es una fragancia, que a 5 o 6 horitas, baja la intensidad, no es nunca un aroma de piel, se percibe perfectamente, pero no hablo de una fragancia que sea súper salvaje, o sea, es una fragancia de un rendimiento normal, que no es avasallador, que no vas a, no vas a ahogar a nadie, es súper elegante, yo creo que esta fragancia, sobre todo, es para ocasiones especiales, si te da lo mismo, te sobra la pasta, te la voy a echar todos los días, yo me la echaría todos los días, pero como yo tengo un solo, una muestra de 10 mililitros, no quiero que me se me gaste la vida, entonces la uso poquito, pero como digo, espectacular, es que la salida es que es mortal, es que solo, estoy moviendo la mano, me está dando todo el rato el golpetazo de la salida, es que me deja loco, como digo, súper elegante, para fragancia firma, espectacular, o sea, porque es que aunque tengas esto que es como de pintura, no penséis que es una, es una cosa, una chaluda de cabena, no es que está todo combinado de una forma que da la fragancia, un toque elegante, sofisticado, que tiene esto que es misterioso, ya como digo, y en secado te quedas loco, es que en secadito, se te queda un ahumado de fondo, con unos toques amaderados, que tiene ese golpe verde, pero a la vez tiene como ese toque, como digo, como de barniz ahí de fondo que queda, espectacular, esto es mortal, como cuando entras a una casa nueva, de estas de madera, que hueles todas esas acerciones, de una carpintería, pues esa mezcla de aromas, con pintura, espectacular, que te voy a decir, si es que es mortal, así que si queréis probarla, buscad un de campo ahí si podéis, porque es que esto es, porque la botella no, no sé si está en la venta todavía o no, creo que en alguna página, del extranjero la tienen, pero vamos, si podéis probarla, probarla, porque esto es un pepinazo de los buenos, vale, es que esto estoy todo rotoliendo, es que es adictivo, así que bueno chicos, si os ha gustado este vídeo, eso es lo que tenéis que hacer, le dais al like, os doyis al canal, y activáis la campanita esta, que no se os olvida, cuando os hago las cosas, no se enteráis, lo tienen que decir toda la gente, y por cierto, que me compro unos cachirulos, que vas a flipar, me compro unos cachirulos, que tengo aquí, mira, me he comprado, Amber & Leather, y Wood & Burries, canelita interestelar, y de la que se, no es muy cara, esta es de las guapas, que son guapas, y baratas, a ver, baratas dentro de la perfumilla, nicho, madrecita, como por esto, de la casa, Teo Cabal, y que hay dentro de la casa, de la casa de Teo Cabal, pues fragancia mortal, así que ya sabes lo que tenéis que hacer, nos vemos otro día, adiós, y que ya sabes lo que tenéis que hacer,